Hola, somos Caín Imporxport, acá les presentamos una máquina cultivadora y también sirve para quitar raíces, cortar maleza, tiene sus accesorios, para nivelar el terreno, la cuchilla, vamos a ver, vamos a acelerarlo, está apagado, ya lo prende como Caín Imporxport, dedíquenos en Facebook y en Youtube como Intubadoras Caín